Como sabéis, tenemos un reto por delante, nos fuimos con ese proyecto ya cerrado y gratamente aprobado, que era el Grupo de Investigación Emergente, el Instituto de Investigación de la Seña. Así que os quiero dar las gracias porque es un esfuerzo, es un esfuerzo añadido a toda la productividad que tenemos. Forman parte del Grupo de Investigación Emergente, Arte y Ciencia de los Cuidados, que ha acreditado el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Por primera vez en esta entidad es un grupo formado solo por profesionales de enfermería. Lo formamos los 15 profesores de la escuela de educación completa, somos todos enfermeros, aunque evidentemente hay otros perfiles porque hay profesores que son doctores pero que son licenciados en Historia o en Psicología o en Pedagogía. El 78% de los miembros del equipo son doctores y doctoras en enfermería, todos ellos ilusionados con el nuevo reto. Aunque es un esfuerzo añadido, desde luego, como has dicho, es ilusionante y yo creo que tocaba ya arrancar y ir adelante. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos muy contentos. Tras un exhaustivo análisis interno y externo, el grupo ha definido su estrategia de investigación. Hemos aglutinado y hemos agrupado todo lo que era la producción científica de todos los profesores y de manera consensuada hemos planteado el llevar a cabo tres líneas de investigación. Vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con innovación, metodología y desarrollo de lo que es la docencia. Otra más relacionada con la seguridad y el cuidado del paciente, más clínica. Y una tercera pues orientada más al confort y el bienestar del paciente relacionado con todas las etapas de ciclo vital. Obtener la certificación no ha sido nada fácil y opinan que este grupo de trabajo supone un refuerzo para el departamento y el instituto de investigación. Siempre los enfermeros de este hospital, de este departamento, han sido colaboradores en otros grupos de investigación. Yo creo que vamos a dar, de alguna manera, solución a algunos de los problemas que ha tenido la investigación enfermera. Es decir, desarrollar el campo disciplinar, profundizar en el campo de conocimientos propios y hacer crecer la disciplina, crear evidencia científica, práctica segura. Y convertirse en referentes en investigación, desarrollo e innovación de los cuidados de salud basados en la evidencia.